¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mamá! El pasto ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, subiendo por la cuesta para guardar su reballo. El pasto ya va llamando una a una suzorera, y le va comunicando su doncer y su tristeza. Ay, 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 ay. Le additional dinos años... El final... El pasto... Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal!